Esto sucedió en Dibuya, La Guajira. Se metieron a robar en un billar en la mañana y en la noche aparecieron muertos. Dos jóvenes señalados de haber ingresado en horas de la mañana del sábado 22 de abril a un billar del corregimiento de Mingueo, área rural del municipio de Dibuya, La Guajira, al parecer, a cometer un hurto, aparecieron muertos. Los cuerpos fueron encontrados en la mitad de una vía pública de la mencionada población con la misma vestimenta con la que fueron sorprendidos presuntamente cometiendo el robo.